Y el ballet estatal de San Petersburgo, sobre hielo, que ha sido elogiado en todo el mundo, se presentó por primera vez en el Ecuador. En esta ocasión mostró todo su profesionalismo ante los capitalinos. María José Hidalgo nos cuenta la nota a continuación. Una de las joyas más preciadas del arte ruso, el ballet estatal de San Petersburgo, sobre hielo, se presentó en la capital. 40 bailarines mostraron un impecable trabajo, transportándonos con clásicos como El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, El Cascanueces, entre otros. Un verdadero cuento de hadas sobre hielo, que desde 1967 deleita a millones de personas alrededor del mundo. Sus próximas funciones serán del 27 al 30 de abril, en el Auditorio del Banco Central, en Cuenca. Del 3 al 5 de mayo, en el Teatro Centro de Arte, en Guayaquil. Y debido a su éxito, ofrecerá un show más en Quito, el 7 de mayo, en el Teatro de la Casa de la Cultura. Un espectáculo para ir en familia. 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 Gracias por ver el video.